buenas tardes amigos aquí estamos presentando una cubierta de madera de parota terminado semi mate beta de oro pura cajeta de celaya ire nomás ire nomás pura carnita de venado ahí se ve la veta de oro todo eso es la veta de oro hermosísima pieza flow master ninguna patinada de mosca lista para llevársela a su casa recuerde somos sus amigos de parotas furniture no acepten imitaciones